saludo mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando sobre cuáles son los errores de los 50 state quarters más valiosos como sabemos existen monedas de 25 centavos que se consideran raros y valiosos y habló sobre las monedas que se produjeron desde 1999 hasta el 2008 y si usted le gusta este tipo de vídeo y todavía no se ha suscrito espero que lo haga es completamente gratis y active la campanita para que reciba notificación cada vez que somete un nuevo vídeo no quiero que se pierda de ninguno de mis vídeos también recuerden visitar la cajita de información aquí abajito del vídeo porque les proveo diferentes links numismáticos y los sitios web que certifican monedas y billetes que sé que muchos de ustedes le interesa y es verdad que existen monedas de 25 centavos que tienen algunas variedades unos valen unos cuantos dólares pero también existen otros que valen miles de dólares y queremos conocerlos por lo tanto presten atención a las imágenes y algunas características que los hace ser valiosos empecemos hablando de la moneda el cuar de arizona y aunque no voy a abundar mucho pero le voy a dar los detalles algunos detallitos básicos en este caso esta moneda de 25 centavos es del 2008 tiene un error con una o dos hojas de cactus adicional que lo hace diferente y generalmente valen entre tres dólares cinco dólares obviamente va a depender del grado la condición el cuán drástico sea el tipo de error tengan esto en consideración en todas las monedas que voy a mencionar la próxima moneda es el cuarto de colorado y el tipo de error que encontrarás en esta moneda del 2006 se llama cut estas extrañas variedades se distinguen por su apariencia como un montículo plano de metal elevado adherido al borde de la moneda y los precios pueden variar alrededor de 10 dólares a 20 dólares ahora veamos la moneda cuara de conérico y estas monedas de 1999 le llaman experimentales el valor dependerá del grado o condición de la moneda y el tipo de composición experimental que se utilizó de hecho estas monedas se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de rayos x de dispersión de energía para determinar la composición de la aleación obviamente el metal predominante en este caso es el cobre por eso es que ven ese colorcito seguido del zinc y también hay pequeños porcentajes del manganeso y indicó y algunas de estas monedas han alcanzado hasta 10 mil dólares eso es correcto y si no pueden ir a google a buscar más información ahora veamos la moneda por desde la word el error que se encontrará en esta moneda de 1999 es una línea desde la boca del caballo hasta el borde de la moneda este tipo de error que también en inglés le dicen spitting valen alrededor de 20 dólares ahora veamos la moneda por del distrito de colombia y aunque esta moneda es del 2009 no es parte de los 50 state quarter y lo voy a mencionar antes antes que me lo digan sin embargo quiero señalar el error en esta moneda con duplicación en el área del piano este error vale alrededor de mil dólares veamos ahora la moneda cuero de georgia y esta moneda es de 1999 también le pasó lo mismo como a la moneda de conérico que es una bueno es una moneda extremadamente rara valiosa y una pieza experimental con color dorado que no voy a dar otra vez la explicación que ya ha dado que ya lo he dado anteriormente y esta ponera también pueden tener un valor aproximado de 10 mil dólares de acuerdo a su grado ahora veamos la moneda cuadra de new hamster y es una moneda del 2000 y muy buscado bastante popular porque por error no se acuñó adecuadamente o le falta por completo el acuñamiento de seca y éstas le dicen en inglés el error de grace y estas monedas las pueden conseguir por alrededor de 40 dólares veamos ahora las monedas por de kansas que son del 2005 y por alguna razón la casa de la moneda acuñó erróneamente donde dice en ga we se supone que se diga en ga we trust pero en este caso es en ga we rust le faltó la t y este error lo pueden conseguir alrededor de 100 dólares o más de acuerdo al grado o condición veamos ahora la moneda cuadra de maryland del 2000 que vale la pena buscar ya que tiene diferentes tipos de errores tal como troqueles duplicados desentrados bueno entre otros errores y pudieran valer entre 50 a 100 dólares o un poquito más de acuerdo al grado veamos ahora la moneda cuadra de minnesota del 2005 p y algunos de los errores más famosos y que se consideran valiosos en cierta manera son los diferentes tipos de dados duplicados la duplicación más fuerte porque hay unos que son medio flojito y apenas se ven pero los que son más fuertes pudieran valer alrededor de 100 dólares cada uno o algo o un promedio veamos ahora la moneda por de nueva jersey new jersey que se pueden encontrar a más errores experimentales entre las monedas de 25 centavos en este caso la moneda de new jersey de 1999 también es una moneda con color dorado que se han vendido por a bueno aproximadamente tres mil 760 de acuerdo a las encuestas pero pueden conseguir cualquier otro tipo de precio también depende del grado es verdad que yo les estoy mencionando un solo error en casi todas las monedas pero siempre verifiquen con una buena lupa si encuentran otro tipo de errores en todas estas monedas veamos ahora la moneda cuero de oregón y esta moneda es del 2005 pueden encontrar diferentes tipos de errores tal como duplicaciones acuñamiento que no están centrado entre otros errores y obviamente el valor dependerá del grado y el tipo de error y también lo dramático que sea el error estos precios estos estos precios pueden estar aproximadamente entre 20 a 30 dólares veamos la moneda cuero de persilvania de 1999 que es una de las monedas con diferentes tipos de errores tal como el de múltiples golpes o acuñamientos que también pudieran encontrar monedas con planches experimentales o sea con cierto color o hasta monedas con espacios en blanco y los precios pueden variar de acuerdo al tipo de error y grado que en este caso no lo voy a mencionar porque estoy hablando de varios tipos de errores veamos ahora la moneda cuero de carolina del sur del 2000 y me entengan los ojos bien abiertos con esta moneda porque existen muchos tipos de errores diferentes y sus precios pueden variar de acuerdo al tipo de error el grado o condición y cuán drástico sea el error pudieran valer hasta 200 dólares y algunos de estos errores pudieran ser duplicaciones el tipo de color diferente acuñamiento descentrado etcétera etcétera veamos ahora la moneda cuero de virginia del 2000 y se dice que esta moneda es una de las favoritas entre los coleccionistas por el tipo de errores que han encontrado en esta moneda además de sus variedades por ejemplo pudieran encontrar errores tales como troqueles duplicados golpes descentrados o acuñamiento descentrados errores de tachado y muchos más tipos de errores y alguna de estas monedas pudieran valer entre tres dólares y 500 dólares o más veamos ahora la moneda cuero de wisconsin del 2004 es verdad que muchos de ustedes conocen estos tipos de errores pero recuerden que tenemos coleccionistas que son principiantes y es importante que conozcan estos errores en especial cuando hacen su búsqueda de monedas este en este caso el error que encontrarán en esta moneda es extra hoja hay dos tipos de errores hoja adicional incluido uno con una hoja alta y una hoja baja estos dos errores se encuentran en el tallo del maíz justo encima de la rueda de queso y tiene un valor aproximado de 50 a 100 dólares y algunos tienen valores aún más altos así es que ojo y díganme quién de ustedes había escuchado de alguno de estos errores en estas monedas déjenme un comentario me gustaría leerlo y sé que existen más monedas de estos 50 state quarters pero no lo puedo mencionar todo aún así espero que toda esta información le haya sido de provecho y si ha sido así espero que me den un like un dedito arriba que compartan mis vídeos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y si le gusta escribir bueno aquí yo siempre le dejo mi dirección para bueno para los que desean asesoría saludarme o enviarme alguna donación muchas muchas gracias por su gran apoyo nos vemos en el próximo vídeo mídense mucho bye